En Villa Madero, en Talcahuano y Olavarría. Fue el sábado, minutos antes de las 11 de la noche, en este lugar, a mitad de cuadra. Él no vive acá, pero iba hacia su casa. Estaba circulando con su vehículo, un Jeep Renegade, y en este lugar, precisamente, le interceptaron su vehículo. Intentaron robarlo. Evidentemente no sabían que se trataba de un policía y que, por lo tanto, tenía un arma. Este hombre, aparentemente, intentó resistirse, pero no se sabe si o no llegó a hacerlo o no llegó a disparar ningún tiro porque se le trabó el arma y recibió un balazo. Un balazo en la cabeza que, lamentablemente, horas después, terminó con su vida. Estamos hablando de Patricio Didoni, un hombre de 40 años, subcomisario de la policía de la ciudad, que estaba de servicio, había entrado a cumplir su turno a las 8 de la noche, tenía hasta las 8 de la mañana, 10 y cuarto de la noche, recibe un llamado de su madre, avisándole que su hija no se sentía bien, y entonces decide trasladarse para verla. Bueno, en el camino es donde lo interceptan para robarle la camioneta. Algo que decimos, no llegan a robarle absolutamente nada, ni la camioneta, ni la billetera, ni reloj, ni celular, nada. Disparan a quemarropa. Los disparos, nada más que se escucharon ahí, que salí, estaba un muchacho atendido ahí en el piso. Yo escuché dos. No estaba dentro de la camioneta. No estaba abajo, no estaba tirado en el medio de la calle, casi. Usted decía que la zona es muy insegura. Muy insegura, sí. Sí. ¿Puede haber sido tranquilamente que quisieran robarle la camioneta? Obviamente, seguro, sí. Sí, porque acá roban mucho. Hasta acá no tenía ni un patrullero a la noche, nada, no tenía nada. Si no andan ni un patrullero, andan así que... ¿Y en ese momento, cuando lo ve al hombre tirado en el suelo, digamos, cómo fue el momento? ¿Vinieron los vecinos? ¿Llamaron al 911? Algún vecino, sí, salió un vecino acá al frente, otro acá al lado, y llamaron al 911, vino el patrullero y después vino la ambulancia. ¿Ya estaba muerto? No, estaba con vida. Hasta que se lo llaman, estaba con vida. ¿Pudo ver dónde fueron los tiros que recibió? No, ni idea. Me parece que en la cabeza, porque podía mucha sangre acá, la cabeza y el cuello. Él quedó, digamos, tendido en el suelo boca abajo, ¿no? Sí, boca abajo. Boca abajo. Sí. Con la mano acá, como que quiso sacar el arma, ¿eh? Así, tirado así. ¿Pudo ver el arma usted en algún momento? No, la había tirado ahí en el piso, porque cuando se lo llevaron, quedó ahí en el piso el arma. Le dispararon, sí, seguro, ¿no? Porque se escuchaban los disparos, pero... Dicen, ¿los disparos? ¿Escuchó más de uno? Dos. 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 ¿Pero se podía ver, digamos, que le impactaron dos disparos a él o solamente uno? Sí, 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 lo llegué a ver. Inclusive, estaba la policía, después llegó la ambulancia, se lo llevó. Aparentemente, debe haber sido un intento de asalto. No, no lo sé. No sé qué pueda pasar. Y estamos en el mismo lugar que estuvimos hace unos 10 días, porque es el cuarto policía de la ciudad asesinado en lo que va del año y en los últimos 10 días es el segundo. Ya estuvimos aquí en Malavia al 1600, en esta casa velatoria, porque estuvieron despidiendo en aquella oportunidad a un policía que había sido asesinado en la tablada. Fijate la cercanía incluso con respecto al caso que estamos cubriendo ahora, porque esto ocurrió, el asesinato de Didón y este hombre, este subcomisario de 40 años que tenía su puesto en la ex comisaría 42, la comisaría vecinal 9A de la ciudad, en la zona de Villa Madero, también en el partido de La Matanza, por delincuentes que, bueno, uno de ellos fue incluso visto, no identificado formalmente todavía, por una de las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió todo esto, en Talcahuano al 700 y Olavarría. Delincuentes que sorprenden a este subcomisario cuando él estaba ya prácticamente bajando de su camioneta, su jeep, y entonces en ese momento los delincuentes, a ver, todavía no está claro el móvil del robo, el móvil derecho, se cree que es el robo, el móvil del crimen, hay algunas todavía ventanas en la investigación que tratan de establecer a ver si esto es una venganza o algo personal, pero creen los detectives que se trató de un robo, el móvil del crimen, que este hombre, el policía, se resistió, pero en un momento se le traba el arma y por eso directamente le ganaron de mano, estos delincuentes lo balearon y murió prácticamente camino al hospital Balestrín y él cayó inconsciente en la calle, en la vía pública, al costado de su vehículo, los delincuentes que aprovecharon para escapar y uno de ellos es que se lo ve en esa cámara de seguridad corriendo directamente, el resto lo hizo en el auto con el cual habían llegado, un Fiat Punto color negro, y después desaparecieron de la zona y ese vehículo que fue localizado en la zona de Ciudad Oculta, en la capital federal, es decir que cruzaron la General Paz, se metieron en la capital federal, después lo encontró la policía, ese vehículo parcialmente quemado y entonces determinaron que tenía la chapa patente cambiada mediante el número de chasis y de motor, descubrieron cuál era realmente la patente y determinaron que era de un auto robado horas antes en la zona, por lo menos la denuncia está en Valentín Alcina. Así que la policía todavía está tratando de establecer y localizar a estos asesinos mientras nosotros y obviamente el resto de los conocidos de este hombre, su familia incluida, está despediendo como corresponde a este subcomisario recién, hace minutos nada más acaba de comenzar este velatorio que va a terminar a las 10 y media de la mañana en el cementerio de La Chacarita.